¿Y ese muchachote quién es? Es Julio, mi hijo. Esta será tu habitación. Vamos, corazón, apúrate. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dio, Julito? La iglesia está ocultando información y hay gente que quiere tener este tablero. Todos los que usaron el tablero ahora están muertos. ¿Quieres jugar conmigo? Esta gente sacrifica niños. ¡Dios! ¡Vete! ¡Vete!